El avión que los minimo Aire venido Mira, el lanche Es un Airbus A20 Que ya se está acomodando un skype Mira que lindo, este Se ve grande, el avión aquí Estando en la loza No nos tocó mangas, pero no nos importa Ok, en el aerobuerto de Cañal Bajo O Sordo, Chile